A ponerle plata ligerito, una oferta, quiero leer cuánto le quieren poner, vamos, 2.15, 2.14, 2.13, 2.10, si los abrí también, 210 pesos cualquiera, vamos muchachos, un ternerazo, por donde lo miren, ternerito liviano para lo que es la época, 30 días, acá es donde no le erran con este ternero, la reposición, a ponerle plata, mirá, todo muy bueno, la evaluación de Sergio, vamos a ponerle 210 pesos, quien dijo, lo estoy abriendo, 210, tengo una oferta, y los vamos a abrir, 205 pesos y está abierto, el lote está abierto, 205, 5, 5, 5, los negritos y colorados, espectacular, marca, espectacular, por donde la miren, de la sucesión de Bouquet, 205, 5, 5, 5, 5, está abierto y el lote y voy, 205, 5, 5, 5, ¿qué hacemos Marina con esto? Mirá, espectacular, lo que te gusta a vos, como te gusta, vamos, 205, 5, 5, 5, voy por una, 205, 5, 5 pesos voy, en 205, en 205 pesos, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, y 206, 206, gracias Oscar, ahora, por décimas de segundo, no entraste, 206, Oscar Celaya, estoy con vos, 206, 6, 6, acá me dice, 206, 6, 207, 207, gracias a la gente de Kemú, ahora, 207, 7, 7, no sé qué me dijiste, Kitty. 208, 208, 8, voy una, 208, 8, voy por dos, y en 208 y 209, 209 y 210, les toca a cualquiera, vamos, 210, vamos, 210 y 211, 211 a cualquiera, 211 y 212, 212, así rapidito con las ofertas, les voy a abrir, el precio sugerido que pusimos, es como un precio base, prácticamente, 211, 11, voy por una, 211, 11, voy por der, y a 211, 11, ya lo tengo esto, 212, no puedo, otro, 212, otro, buscá, 212, 12, 12, 12, voy por una, 212, 12, 12, 12, 213, gracias ahora, 213, gracias Enrique, y 214, y 214, y 214, y 215, 215, ahí era lo que les pedí a la gente de la apertura, 215, gracias, ahora le toca al Álamo, 216, cualquiera que le ponga, 215, 15, voy por una, 215, voy, dos, y en 215 pesos, 216, 216, ahora te toca Enrique, 217, entre la gente del Álamo, 217, 218, ahora le toca a la gente del 218 y 219, ternerazo, parejito, lindo, lote, como para quedar bien, jaula completa, 218 y 219 y 220, 220, le toca a la gente del Álamo, ahora 220 y 221, Enrique, te toca en quemu, quemu, 221, 220, y que las marcas que vienen por detrás, no les digo nada, 220, 21, hay dos, y en 220 pesos, no te espero más Enrique, ni a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 220 pesos, y cayó, ahí lo tienen, el lote número 2, ahí lo tienen en pantalla, evaluado por Kitty, qué buen ternero de la sucesión, perdón, de Chili, de Chili Juan, de Chili Juan, 50 terneros de 175 kilos, evaluados por Kitty, mirá qué buenos son, 30 y 60 días, 30 y 60 días, ahí tienen, yo no les voy a, para perder tiempo, tipificación, evaluación, condiciones, tienen todo escrito, vamos a ir rápido, están recién castrados, pero tratados con doramectina, así que eso no falla, ya lo saben ustedes, recién castrados, tratados con doramectina, así que a ponerle plátano más ligerito, 201 pesos, parte y está abierto el lote y voy, 201, 1, 1, 1, voy por una, no estoy con vos Claudio, Claudio Durán, 201 pesos, voy 2, y en 201 y 202, 202 y 203, rapidito con las ofertas, por favor, 203 y 204 cualquiera, 4, 4, 4, 4, le toca, vamos, 204 y 205, ahora cualquiera, 204, 25, 206, ahora, 206, le toca y 206, 207, 7, 7, 7, 7, mismo quilaje que el lote anterior, misma calidad o muy buena calidad, a eso me refiero, 207, 7, 7, voy por una y 208, 8 y 9, y 9, y 9, que hacemos cualquiera, Pablo Revisí, gracias por estar conectado, 208, 8, 8, voy por una, 208, 175 kilos, voy 2, y en 208 pesos y 2, 9, 2, 9 y 2, 10, 2, 10, te toca Claudio, ahora cualquiera, 209 y 2, 10 y 2, 11, 2, 11, 2, 11, 2, 11, le habíamos puesto 2, 15 para la apertura, era para arrancarlo en esa plata, 210, 10, 10, voy por una, 210 pesos, voy 2, y en 210 pesos, 2, 11 y 2, 12, 2, 12, 2, 12, le toca a cualquiera, rapidito muchachos, vamos, 2, 12 y 2, 13, 13, ahora te toca a Claudio, cualquiera, a la gente de 3 picos, 2, 12, voy 1 y 2, y en 212 pesos, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 212 pesos, último, no hay 2, y en 212 pesos, no espero más a nadie, bajo vendo, cayó, no hay más. Vamos a poner en pantalla, mirá qué lote, qué lote de un amigo también, de la zona nuestra, allá, de la zona de Kitty, mía, de Pigüé, Saavedra, Guillermo Riera, el lote 10, son 64 terneros evaluados por Kitty, jaula, bien pero bien completa, 30 días, un ternero que sabe comer, de hecho estaba encerradito, pero un ternero de buena invernada, mirá, calidad, estado excelente, sanidad y uniformidad muy buena, un ternerazo por donde lo miren, y sabemos lo que produce Guillermo Riera comprando vacas del Eucalé, vacas del Eucalé, comprando muy buenos toros en las exposiciones, remates de cabaña, acá tienen el producto, un ternero mejor que otro, muchachos pesan a criterio de Kitty, 230 kilos, 230 kilos, espectacular en los negros de Guillermo Riera, por donde lo miren, un cuarto, un ternero completo, por donde lo miren, plata para salirle, 185 pesos tengo y los abrí, 185, 5, 5, está abierto, un ternerazo, muchachos, listo para arrancar, el que lo lleva al feedlot, saben comer, están encerrados, tienen la calidad, es lo que necesitan, 185, 5, 5, 1, todas las vacunas, muy sano y claro, están encerrados, vacunas de feedlot, todo listo para arrancar, 185, 5 por 1, 185, voy 2 y 86, 86, 87, le toca a cualquiera, les gusta, les gusta escucharme, se nota, 87, recién estamos en el lote, 10 de 40, muchachos, ya vamos las vacas coloradas, espectaculares, 87, 188, cualquiera, 188, una remisión muy buena también, con 30, 60 y 90 días de casaca verde, ya vamos a ir con eso, 187, 88 y 89, 9, 9, ahí en la apertura, estamos llegando a los 90, 188 y 89, te toca a Nano, 89, 188, se van, se van para Arteaga, los terneros de Guillermo Riera, listo para echar al feedlot, 188, 8, voy por 1, 188, 8, voy 2 y en 188 pesos, los dejan mal, nadie dijo más nada, voy a bajar y vender, nadie más, 188 y 89, apareció un tapado, mirá, cordobés, 89, 190, gracias Nico, 189, 90, te toca ahora un santafesino, los de Arteaga, vamos, 189, un dorreguense como Nano, 189 por último, y en 189 pesos, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 189 y cayó.